Yeah, callejero ¿Qué pasó? Busco, entre tus barcos es nudo Escucho, el movimiento crudo Escucho, algo que tienes que sentir En estos barcos pobres me enseñaron a sobrevivir Luzco, en estos barcos es nudo Busco, el movimiento crudo Escucho, algo que tienes que sentir En estos barcos pobres me enseñaron a sobrevivir Luzco en estos barcos más oscuros Viví duro, vengo fuerte, suelto la flema Vengo desde abajo, de esto me trato Así lo trabajo, jugamos sucio Tráiganse los trapos, manos arriba Dinero en la mesa, descargando mis letras Armado con versos que estos raperos Sientan esto, que yo no lo hago testigo De milagros, guerras y penas Si algo se quema, que sea de la buena Callejero, con boca de dragón No lo quieres tú conmigo Apaño una porción, en otro nivel En otra sección, aquí se divide Lo real con lo falso Que no me convencen Es duro de aceptarlo, tragarlo, escupirlo Así lo peleamos Escucho sirenas, no duermo Tranquilo Luzco en estos barcos escudos Luzco el movimiento duro Escupo algo que tienes que sentir En estos barcos pobres Me enseñaron a sobrevivir Luzco en estos barcos escudos Luzco el movimiento duro Escupo algo que tienes que sentir En estos barcos pobres Me enseñaron a sobrevivir Me rodean asesinos Rateros, traficantes En la movida, adelante Las cámaras flashean No me quieran, no me crean No me importa Roca sin cucharas La lumbre no se apaga Enciendo la ciudad como si fuera Navidad Ya siento la presión Tengo gente en la pinta Y otra en el panteón Versión acelerada Echando tierra como bala Abran cancha Dejando más niñas que planchas Aprendí ganar Solo perdernos una opción Estrella es otro rollo Luz, cámara, acción Permíteme tantito Aquí tengo tu bebida Toma una perdita Mi saliva es expansiva Mato versos Soy de tranzas Y despierto Vámonos recio Sube el aprecio Perro suelto de cadena Mi mordida en venena Quema raspa Voy por lo que falta Luz, en estos barrios escudos Pujo El movimiento duro Escupo Algo que tienes que sentir En estos barrios pobres Me enseñaron a sobrevivir Luz, en estos barrios escudos Pujo El movimiento duro Escupo Algo que tienes que sentir En estos barrios pobres Me enseñaron a sobrevivir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.